19 con 43 segundos, yo no garantizaría eso, que sea tan así. Fabri, todo tuyo. Voy a hablar de Brasil, Brasil de golpe se convirtió en esta semana, en estos últimos 15 días, en un foco muy importante. Y voy a hablar de una revista, la revista The Lancet, la nombramos varias veces, es una de las revistas más importantes a nivel médico. Es una revista científica, no es una revista política, y es muy raro que haga alguna editorial que no esté dedicada a alguna cuestión que tenga que ver con otra cosa que no sea la salud. La editorial va a salir en el día de mañana, de hecho está como prepublicada, y se llama Brasil COVID, y entre paréntesis, entre comillas, dice ¿y qué? O sea, ese es el título de la editorial, como ¿y qué? ¿qué va a pasar? ¿Y de dónde viene? Viene de un titular que sucedió hace una semana, exactamente, donde los periodistas le preguntaron al presidente Jair Bolsonaro sobre el aumento de los casos en los últimos días, y él contestó ¿y qué? ¿y qué quieren que haga? Y a partir de ese desarrollo, la editorial destroza, básicamente, a la política sanitaria brasilera, lo que está planteando es un aumento descomunal de casos, de hecho yo me estuve ficando porque los casos que plantea la editorial son bastante viejos, en el día de ayer hubo 10.000 nuevos casos, está llegando a 140.000, con casi 9.500 muertes, y lo que plantea, por otro lado, estos investigadores, es que a diferencia de los otros países donde la pandemia fue epicentro, recordemos que comenzó en China, después los epicentros pasaron a Europa, España, Italia, después pasó a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y ahora se cree que el próximo epicentro es Brasil. ¿Por qué se cree que el próximo epicentro es Brasil? Brasil, porque si bien los números son muy malos, tiene aún peor un condimento que se llama el R, o sea, la tasa de contagios. De eso que hablaba Merkel en su momento, lo que explicaba Merkel. Claro, que lo mejor es llegar a 1 y lo peor es llegar a 3. Bueno, Brasil en estos momentos tiene esa tasa de 2.81, por lo cual las previsiones, si bien hoy son malas, el mañana es mucho peor. Entonces, lo que plantean es que, a diferencia de estos países donde fue epicentro, Brasil tiene un montón de condimentos que son aún peores, que tienen que ver con una cantidad enorme de población bajo extrema pobreza, y por otro lado, con extremas situaciones totalmente distintas a lo planteado en Estados Unidos y en Europa, que tienen que ver con la parte de la Amazonia, donde hay muchas comunidades aborígenes, donde los cuidados o los insumos hospitalarios no llegan, y que también se encuentran aisladas. La pregunta que se plantea también es cómo llegó el coronavirus a esos lugares, y también tiene que ver con las políticas que desarrolló Brasil en los últimos años, que tienen que ver con la deforestación. Básicamente, la deforestación hizo que estas comunidades que estaban resguardadas se acercaran a personas que iban a deforestar, y parece que el virus llegó de esa manera. Es tan pero tan dura la editorial que termina básicamente pidiéndole al presidente que o cambie la situación sanitaria o que renuncie. Yo jamás leí una cosa por el estilo, jamás leí que científicos y la comunidad científica se acerque tanto a una decisión política, y realmente para la región, más allá de las personas que viven y que están en riesgo, creo que para la región va a ser una complicación si Brasil se vuelve un epicentro de la pandemia, sobre todo por estas cuestiones que se plantean, que es lo frágil de su sistema sanitario y lo frágil de su economía. Esperemos que estas reacciones de los medios, de la comunidad científica internacional, hagan rever algunas decisiones del presidente Bolsonaro para que pueda acercarse de alguna determinada manera a algún tipo de evidencias y que la respuesta no sea ¿y qué? ¿qué quieren que haga? sino que sean acciones bastante certeras, porque si no el panorama que hoy es negro se va a volver mucho, pero mucho peor. Y sobre todo porque también está teniendo una problemática interna dentro de su propio gobierno, ya los propios militares están como saliendo a poner paños fríos a ese nivel por la situación cada vez que sale a hablar Bolsonaro, como haciendo una especie de autogolpe para que las cuarentenas no se sigan manteniendo y estar en contra del confinamiento. Y para tener en cuenta la frase completa cuando dijo el ¿y qué? Después dijo, soy el Mesías pero no hago milagros. O sea, ese nivel de egocentrismo llegó en el momento. ¿Por qué egocentrismo? Cuando decía Jesús le decían lo mismo y terminó siendo un referente. Bueno, está bien, pero hacía milagros. Él hacía milagros, por lo menos. Los libros dicen eso. Los libros sagrados lo dicen. Yo no me voy a oponer a lo que dice la religión, menos en este contexto. ¿No entresabes?